Con mi burlito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucenito mañana de lo ilumina mi sentiero El lucenito mañana de lo ilumina mi sentiero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Comigo a trigo voy cantando mi burrito patratando Comigo a trigo voy cantando mi burrito patratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Du qui 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 sl VIP la cara de mi burrito, que ya vamos a llegar Du qui 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 du Pula de mi grito, vamos a ver a Jesús Con mi grito, salvanelo, voy camino de Belén Con mi grito, salvanelo, voy camino de Belén Simele, simele, voy camino de Belén Simele, simele, voy camino de Belén El lucecito mañana de lo ilumina mi cielo El lucecito mañana de lo ilumina mi cielo Simele, simele, voy camino de Belén Simele, simele, voy camino de Belén Con mi grito, voy vantando mi grito, patatando Simele, simele, voy camino de Belén Simele, simele, voy camino de Belén Buki, 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 datat Pula de mi grito, queja, vamos a ver a Jesús Pula de mi grito, vamos a ver a Jesús Conmiguito, sabanero, boicamino de Belén Si me ven, si me ven, boicamino de Belén Si me ven, boicamino de Belén